¡Hola! I'm across the top, baby, drumming across the line I'm across the top, baby, drumming across the line Give me pressure in the morning, you can't get me set up I'm across the top, baby, drumming across the line I'm across the top, baby, drumming across the line Give me pressure in the morning, you can't get me set up I'm across the top, baby, drumming across the line I'm down with the nose La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias!